Nos sentimos muy hermanados con Cieza, creo que a Varane y Cieza son dos pueblos hermanos. ¡Vivan los dos! Además, mi ídolo de la infancia futbolística era de Cieza. Lo tengo aquí en primera fila, Federico. Un aplauso para él. Y nos llena de orgullo, de verdad. Y felicidad estar aquí para que vean lo hermanado que yo me siento con Cieza. Uno de los mayores regalos que me han hecho en mi vida. Me lo hicieron dos buenos amigos, Domi y Lola. Lola es de Cieza y me hizo padrino de su hijo, que es un Ciezano de categoría, que es mi enjao Mario. Y me siento muy orgulloso. Pero lejos de explicar lo que ya sabéis que hacemos muchos de ustedes, me van a permitir aquí en Cieza esta noche que dediqué, hablando de Varane, este concierto esta noche a una persona que era un fiel seguidor de esta banda, pero desde nuestros primeros primeros principios. Una persona que sembró la tierra de cosas buenas, que dejó un legado extraordinario, que fue un buen hermano, un buen hijo, un buen padre, un buen marido. Y fue un vecino que hace que nos tiemble la voz cuando hablamos de él, porque era una persona maravillosa. Leonardo Gómez, esto es para ti. Y ahora a gente que me quede sin voz por la emoción, porque me emociona eso y me emociona ver aquí a tanta gente que nos ha seguido desde el primer día, que nos han hecho crecer y que acabarán este concierto criticándonos. Porque va a faltar una de esas joyas que debería haber estado. Pero es que Joaquín ha escrito tantas y tan buenas canciones que es imposible que no quede una joya esta noche fuera. Pero una canción que escribió a una requeteco, a una tachona amiga suya, no. No podía quedar fuera. Los dos eran muy amigos. ¿Por qué eran tan amigos? Porque se llevaban tan bien, porque eran muy borrachos. Eran muy mujerieros. Y los dos estaban jubilados. ¡Viva Chabela! ¡Viva Lavalas! ¡Viva Chabela! En el culé bar de los sueños, miro ua dama de poncho rojo, pero de plata y carne morena, Vestiz ardiente de lengua libre Rata valiente de piel de pie Con voz de radio de luna llena